El descubrimiento de esta nueva especie de tenóforo, criatura similar a las medusas y bautizado con el nombre de Duobrachium sparksae, no documentado hasta nuestros días en las profundidades de la costa norte de Puerto Rico, supone un gran avance científico y la prueba de la existencia de múltiples formas de vida en los océanos por descubrir. Dos científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA en inglés, Mike Ford y Alan Collins, revelaron a EF este jueves que el hallazgo fue posible gracias al denominado Deep Discover, vehículo operado a distancia y que recoge grabaciones de video de alta definición del fondo marino. Los tenóforos, cuyo nombre significa portadores de peine, disponen de células especializadas, los coloblastos, que producen una sustancia de características pegajosas que se utiliza para capturar a sus presas. Son criaturas exclusivamente marinas y hasta el momento se habían documentado más de 160 especies a las que ahora hay que sumar el hallazgo de la NOAA. Se trata de la primera vez que un equipo de científicos utiliza además un video de alta definición para describir una especie animal. La investigación estuvo apoyada por el Departamento de Zoología de Invertebrados del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian.